En varios videos de cámaras de seguridad se ve como el Coronel del Ejército Nacional llega a un hotel en el municipio de Saravena, allí se observa a una mujer que ingresa con él y luego sale con él militar. Este es uno de los videos de una cámara de seguridad donde se observa al Coronel del Ejército Pedro Enrique Pérez Arciniega, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 18 cuando llega en un vehículo a un hotel del municipio de Saravena. El video se observa que el militar desciende de un vehículo y de inmediato ingresa al hotel del municipio de Saravena, donde allí habla con el recesionista, saca de su bolso al parecer su billetera y dinero para cancelar la habitación del hotel. El Coronel Pérez dialoga con la recesionista y luego guarda su billetera en el bolso y firma libros donde el hotel realiza el registro de los huéspedes que se hospedan en este hotel. En otro de los videos de las cámaras de seguridad se ve una mujer de blusa de color negra y una falda de color morada que ingresa al hotel donde el Coronel del Ejército ingresó a cumplir al parecer esta cita. Luego la mujer antes de ingresar se devuelve y habla con alguien al parecer con la persona que la transportaba en una motocicleta y de nuevo ingresa al hotel y segundos más tarde una persona se moviliza en una bicicleta cerca de la mujer. En otro de los videos se ve cuando abren una de las puertas del hotel y sale caminando el Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniega con una mujer de espalda y sale al frente del hotel donde la mujer va a unos metros más adelante del militar. Luego ingresa a una parte oscura donde allí al parecer dialoga el Coronel y la mujer y luego la mujer se ve de parrillera en una motocicleta conducida por otra persona. El Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniega comandante del batallón especial energético vial número 18 se ve un poco impaciente camina de un lado a otro y luego que la mujer se va en una motocicleta él saca su teléfono celular y realiza algunas llamadas. Desde esa hora y día no se supo más nada del Coronel del Ejército y las autoridades están detrás de la pista de la otra parte del video de la Cámara de Seguridad para verificar qué pudo haber pasado con este oficial.